¡Suscríbete al canal! Tenemos las imágenes promocionales y en este video vamos a analizarlas, obvio, pero muy importante recordarles que ya subí al canal en su momento cuando salió el trailer subtitulado con el análisis del mismo y de la sinopsis. No se preocupen que si no vieron ese trailer se los pondré ahora mismo en pantalla a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 lugar donde están secuestrados ambos, y déjenme decirles que el traje es hermoso, o sea, yo nunca me voy a cansar de decirles esto, pero el traje me encanta, el nuevo traje de The Flash se ve alucinante, no estoy seguro, pero creo que cambiaron la parte de las orejas, ok, lo voy a dejar ahí pero no estoy muy seguro, ok gente tómenlo con pinzas, tenemos esta otra imagen de Joe, sentado donde están las bombas estas, no sabemos muy bien por qué se sentó, pero bueno, ya dije una teoría loca antes, en este episodio como bien aprendemos en la sinopsis, Iris va a sospechar de Eva, claramente porque Eva es una traidora y acá la podemos ver a Iris, la impostora ojo, junto a Barry en el laboratorio de velocidad, él tiene guantes y podemos ver que está armando una especie de arma tal vez o algo por el estilo tal vez sea la bomba que acaba de salirse con vida Cecil, no lo sé, y Joe no lo tengo muy claro la verdad, no creo que sea esa la bomba, pero bueno, me pueden decir en comentarios qué opinan ustedes tal vez sea algo para construir las pit force artificiales, tal que quieren hacer, no lo sé gente, ok, pero bueno, me gusta verlo ahí a Barry usando sus habilidades de mecánico, se podría decir, no creo que eso sea algo de forense, la verdad. Tenemos esta otra imagen de Joe junto a Barry, le está mostrando algo en su teléfono y para ir terminando el análisis de las imágenes promocionales del episodio número 16, titulado So Long and Good Night, tenemos estas dos, donde vemos a los personajes de Iris, impostora Barry y Joe West están hablando, no tenemos idea de qué están hablando, pero bueno ya lo aprenderemos, ok. Este episodio siento que va a ser un buen episodio no va a ser la gran cosa pero lo espero con muchas ganas porque la serie no, la tenemos en emisión hace bastantes semanas ya y se extraña, la verdad que se extraña la serie de The Flash, al menos yo, yo la extraño y sí, la temporada sabemos que no es la mejor de todas, pero bueno a ver, es The Flash y aún así aunque la temporada esté flojita, todos queremos nuevos episodios, no vamos a mentir por cierto, antes de terminar este video, quiero hablar un poco de la imagen que, bueno, reveló Grant Gastine en su cuenta de Instagram hace unos días atrás, subió esta foto donde podemos ver el mismo traje de la quinta temporada, él dejó claro que era un traje de test para esa temporada y bueno como podemos ver es de color negro, sabemos que en la quinta temporada y en toda la serie hemos tenido el traje de The Flash rojo no sabemos exactamente por qué le hicieron un traje negro, pero quién sabe tal vez en algún futuro veamos a The Flash con un traje negro Grant dijo en su post de Instagram que le hubiese encantado tener un traje de The Flash de este color así que quién sabe, lo dicho en algún futuro tal vez lo tengamos y si se fijan bien, se nota que es un traje de test porque fíjense los detalles, no están digamos terminados no están muy texturados si saben a lo que me refiero, fíjense el logo se ve un poco raro comparado al del traje final de la quinta temporada ¿me entienden? está raro el traje y se nota que es un test no tenemos idea por qué tenían en mente hacer un traje negro de The Flash en la quinta temporada o tal vez este es el test y arriba le meten el color no tenemos mucha idea pero bueno, como dijo Grant a mí me hubiese gustado ver a The Flash con un traje negro y seguramente en algún futuro de la serie lo veamos, quién sabe se imaginan el traje de la sexta porque es el mejor traje de la serie hasta la fecha pero de color negro sería alucinante se vería muy bien simplemente quería mostrar esta imagen en este video porque no había tenido la oportunidad de hablar y bueno, para el que no la haya visto que lo dudo acá la tienen, ¿ok? es simplemente un traje de test de la quinta temporada es una versión muy muy temprana porque bueno ya sabemos que tuvimos el traje rojo en la quinta temporada y no es de los mejores trajes que hemos tenido en la serie si saben a lo que me refiero y más que nada esa máscara porque dejó mucho que desear si les gustó el video no se olviden de dejar un like y de suscribirse al canal si todavía no lo están muchas gracias por ver un saludo a todos díganme en comentarios qué es lo que más esperan de este episodio de The Flash titulado So Long and Goodnight gente vuelve el 21 de abril recuerden, ¿ok? recuerden anótenlo en sus calendarios y esperen mi video review en el canal ¿ok? nos vemos adiós chau